Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Bueno, tuvimos un fin de semana cargado de noticias importantes. A ver, voy a empezar por la no noticia. No fue noticia de los medios hegemónicos que millones, se calcula que más de tres millones de argentinos se fueron de miniturismo este fin de semana largo y gastaron casi cincuenta mil millones de pesos. Digo, el movimiento que se veía en las calles, en las rutas, en los pueblos, todo abarrotado, todo atestado, todo lleno. Bueno, eso no fue noticia. No nació en ningún, no salió en ningún lado. Noticias fueron otras, otras. Todo arrancó el viernes a la noche, el jueves a la noche con gimnasia boca, ¿no? Eh. Hay una pregunta que le quiero hacer a Javier Vicente, a Leo Cofré, para que después me lo conteste desde el debate. Por ahí yo soy medio Lelo, no entiendo, no lo entiendo. Y no le encuentro respuesta. A los nueve minutos del partido Boca Gimnasia, empieza una feroz represión, con gas y bala de goma, estaban todas las puertas del estadio cerradas, la gente no podía salir, y bueno, pasó lo que pasó. La verdad, la verdad, la verdad, me resulta muy raro que haya pasado eso. ¿Quién cerró las puertas? ¿Quién ordenó la represión? La verdad, parece una, un armado político contra Kicillof y contra Verdi. Sinceramente lo digo. Yo hace muchos años, yo era pibe, en los años 67, 68, Javier me va a corregir, mueren 72 personas en la cancha del River, este, el partido había terminado, salen de un River y Boca y estaban todas las puertas cerradas, o la puerta 12 estaba cerrada, y murieron, este, digamos, apretados, pisoteados, sin aire, 72 argentinos. La cancha de gimnasia pudo haber sido la puerta 12, no lo fue de milagro. ¿Quién cerró las puertas? ¿Quién ordenó la represión? ¿Quién está políticamente atrás de esto? Los bonaerenses, los argentinos merecemos una explicación, exigimos una explicación. ¿Qué pasó? Da la impresión de que fue un armado planificado con anterioridad. Nadie léelo en esto, ¿eh? Que me expliquen, a ver, por qué estaban las puertas cerradas a los nueve minutos de haber empezado el partido. Un error, un error. Ojalá que la justicia, los fiscales, bueno, lleguen al fondo de la cuestión y a la verdad, porque con la vida de nuestro pueblo no se jode. 400 cartuchos de bala de goma encontraron. Se le disparaba a la gente mientras todas las puertas estaban cerradas. Prácticamente la planificación de una masacre, que no fue de milagro, de milagro. No logro encontrar una respuesta. Tercero, me sorprendió mucho el acto de mi ley con Vox en España, en alguna ciudad de España, donde hasta se cantó una canción que se llama Volver al 36, el 36. El 36 es el día del triunfo del franquismo sobre la República Española, a los cuales le sobrevino más de 40 años de dictadura franquista. El discurso de ultraderecha nazi, violenta. Mi ley es un trucho. Mi ley es Franco. Mi ley es Hitler. Mi ley es Videla. Eso es mi ley. Mi ley es el que va por la liquidación de los estados nacionales, que protegen a las grandes mayorías populares. Mi ley es el que va contra los derechos de la clase trabajadora del mundo y propone la restauración neoliberal conservadora, que es el regreso de los nazis, de la peor calaña. Mi ley es el trucho. Es profundamente el trucho. Espero que ningún trabajador, ningún tipo de la clase media argentina vote a ese hijo de puta, porque es como pegarse un tiro en la mano o en la pata. Es votar contra sí mismo. Si sos trabajador y votá a mi ley, votá contra vos mismo. Contra tu familia, contra tus hijos. Y hay que decirlo con toda fuerza, con toda claridad. Bueno, finalmente hubo cambios en el gabinete. Yo agradezco que el sábado anduvo Juanchi Zabaleta por mi casa en La Matanza y nos explicó a Lorena y a mí que por qué se iba, cuáles eran las razones. Le agradezco profundamente el gesto. Le agradezco profundamente el gesto. Un gran compañero, un gran combatiente de la causa popular. Y llega Victoria Tolosa Paz, uno de los mejores cuadros que tiene el peronismo, llega a ser ministra de desarrollo. Y creo que tiene todas las posibilidades de serlo. ¿Cómo no? En momentos que hay tantas discusiones, Juanchi logró cosas muy importantes. La auditoría de los planes, a las cuales todos suscribimos y se está llevando normalmente en todo el país. Me parece que un gran cuadro, Victoria, el sábado también hablé con ella. Y bueno, le deseamos lo mejor y que cuente con toda nuestra colaboración y nuestra ayuda. Kelly Olmos, una tipa re trabajadora, re militante, con Kelly hace muchos años, en momentos muy duros, que la justicia de la ciudad desalojaba todas las villas del bajo autopista. Trabajamos juntos con Kelly para fundar San Francisco Javier en el kilómetro 38 en la ruta 3, donde llevamos mil quinientas diez familias desalojadas de los bajos autopistas, de la autopista 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Una tipa re trabajadora, gran compañera. Y a Yelen, la compañera que va a ser ministro de la mujer, creo que es un gesto muy claro para Alberto Rodríguez Sá, gobernador de San Luis. Creo en esta perspectiva, en esta posibilidad, en momentos en que, bueno, Sergio Massa hace lo imposible para poder ordenar la economía, una buena para Massa. Preveía recaudar cinco mil millones de dólares para la reserva y finalmente recaudó ocho mil. Una gran señal. Digo, no hay veinte cartas distintas para jugar de las que está jugando Massa. Hay una sola. Y la está jugando con celeridad y astucia. Ojalá que todos ayudemos y que los neoliberales conservadores de afuera y los trocos kirchneristas de adentro no terminen fagocitando los esfuerzos de la mayoría del pueblo argentino. Bueno, me gustaría que entre todos vayamos construyendo la esperanza. Porque el año que viene hay que, y lo voy a repetir hasta el cansancio, le voy a romper las pelotas con esto para que entiendan. El año que viene viene un país rico. Litio, gas, precios de los commodities por la nube. Hay que rediscutir todo lo que fueron las privatizaciones que se vencen entre el año que viene y el siguiente. Digo, un país que está haciendo cinco mil obras públicas en todo el país, hay que mirar en muchos lugares con urbano. Es conmovedor. Acá, en este micrófono y en estas editoriales, siempre van a escuchar a un constructor de la victoria popular. El año que viene, vamos a tener que decir, si ese país rico se lo quedan los nazis, los macris, toda esa basura, o si se quedan los nuestros. Ojalá que se queden los nuestros. El peor de los nuestros es infinitamente mejor a cualquiera de ellos que solo buscan el privilegio de las élites. Bueno, que tengan un muy buen día y ojalá que estas cosas aporten para el debate. Abrazo para hacerlo.